Lo que pasó en Paraguay nos afectó a todos. Muchas vidas inocentes partieron al cielo el primero de agosto. La codicia al tener más pareciera que reinaba y podía más. El dolor y la tristeza se sembraba por doquier cuando pude ver desperezarse la solidaridad. Despertando corazones o invadiendo poco a poco cada rincón, cada ciudad, cada nación. Y pudimos disfrutar como ella está presente en la humanidad. Cuando pude ver desperezarse la solidaridad. Despertando corazones o invadiendo poco a poco cada rincón, cada ciudad, cada nación. Y pudimos disfrutar como ella está presente en la humanidad. Por eso hoy queremos compartir lo que sentimos. Nos anima a seguir soñando que es posible ser hermanos y ayudarse entre todos. Que es posible ser hermanos. Cuando pude ver desperezarse la solidaridad. Despertando corazones o invadiendo la solidaridad. Despertando corazones o invadiendo poco a poco cada rincón, cada ciudad, cada nación. Y pudimos disfrutar como ella está presente en la humanidad. Y pudimos disfrutar como ella está presente en la humanidad. Cuando pude ver desperezarse la solidaridad. Despertando corazones o invadiendo poco a poco cada rincón, cada rincón, cada ciudad, cada nación. Y pudimos disfrutar como ella está presente en la humanidad.